Está apagada. ¡Azona Expo! ¡Me maten a los polis! ¡Prover que se escuchen! ¡Branca! ¡Branca! ¡Niangat! ¡Niangat! ¡Una escaleras! ¡Niangat! 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 ¡Bomba! ¡El poder de Nianca! ¡Sí! ¡Yangat! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú en el culo! ¡Déjate! Mira, no pudimos por aquí, por abajo ¡Déjate! ¡Arriba! ¿Sale cómo dice? ¡Bianca! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! No, ¿qué tomas esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Habrá problemas con el camping? ¡Sí! ¡Adiós! 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 Se quedaron allá, güey ¿Se quedaron allá? ¡Camping! 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 ¡Adiós! Audio, 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 audio. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Qué se escuche! ¡Júvales! ¡Júvales! ¡Aución! 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 ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!